Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tu Mundo Hoy. Estas son las informaciones más importantes hasta el momento. El Tribunal Supremo estudiará la petición para decidir sobre la inmunidad de Donald Trump. Chofer hispano arrestado por homicidio tras golpear fatalmente a un pasajero. La Corte Suprema en Texas anula el fallo que permitía abortar una mujer por razones médicas. Estados Unidos restringe visas a congresistas guatemaltecos por socavar la democracia. Y hoy es el día de la Virgen de Guadalupe, símbolo de protección, esperanza y fe. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alfredo Suárez, esto es Tu Mundo Hoy. De inmediato comenzamos con las informaciones. El Tribunal Supremo en Estados Unidos aceptó este lunes estudiar la petición del fiscal especial Jack Smith para decidir sobre la inmunidad presidencial de Trump con relación a los sucesos ocurridos el pasado seis de enero del dos mil veintiuno cuando el Capitolio fue asaltado para tratar de revertir el resultado de las elecciones estadounidenses. Esta decisión del alto tribunal también establece que el próximo veinte de diciembre a las cuatro de la tarde como fecha límite para que el expresidente Trump responda a dicha demanda. Horas antes Smith había presentado un documento ante el Supremo en el que pedía a los magistrados que intervengan lo antes posible y decidan si un exmandatario es completamente inmune de ser imputado con cargos federales o no. En otras noticias tenemos que un chofer hispano de un servicio de automóviles en Brooklyn enfrenta cargos de homicidio y es que Sergio Zamora Mendoza de veintitrés años es acusado de agredir y causar la muerte de Carlos Guaman de sesenta y seis años y la agresión a su primo de cincuenta y dos años. Mendoza ha argumentado que actuó en defensa propia sosteniendo que la víctima fatal y su primo lo atacaron después de negarse a pagar el viaje. El abogado afirmó que el primo menor empujó y controló con su hombro al chofer hispano antes de que Guaman lo atacara. En un video de cámaras de seguridad muestra Mendoza golpeando al primo menor en el rostro y lanzándolo para luego propinarle una paliza a Guaman que le causaría la muerte. En otras informaciones tenemos que la Corte Suprema en Texas anuló este lunes el fallo de un tribunal inferior que permitía a Kate Cox una embarazada de Dallas de veintiún semanas finalizar con su embarazo por razones médicas. El fallo del supremo en Texas se da pocas horas después de que los abogados de Cox de treinta y un años anunciaran que ella había abandonado el estado para recibir la atención que necesita. En un comunicado los abogados del centro por los derechos reproductivos que la representan dijeron que Cox recibió ofrecimientos para ayudar a acceder al aborto en otros lugares desde Kansas hasta Colorado y Canadá. Por su parte la defensa de Cox ha argumentado que ella y su esposo querían desesperadamente tener al bebé, pero que sus médicos le advirtieron que no era viable y que representaba un riesgo para la salud y la fertilidad de la madre. Continuando con las noticias, tenemos que Estados Unidos restringió el lunes la visa a cerca de trescientos ciudadanos de Guatemala, entre ellos más de un centenar de congresistas y empresarios que socavan la democracia en un momento en que la Fiscalía de la Nación Centroamericana avanza con investigaciones y plantea la posibilidad de anular los resultados de los comicios presidenciales que fueron certificados por la máxima autoridad electoral. Numerosos países de todo el mundo y organismos internacionales han condenado con fuerza y considerado como un intento de golpe de Estado estas acciones por parte del Ministerio Público de Guatemala. Esto a casi ya más de un mes de la fecha pautada para la asunción del presidente electo Bernardo Areval. Bien, y hoy es doce de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, patrona de América, una imagen llena de significado para todos los creyentes, pues es vista como un símbolo de protección, un símbolo de esperanza, un símbolo de fe. Cada doce de diciembre se celebra en México y en la mayoría de los países latinoamericanos el día de la Virgen de Guadalupe, en el sinónimo de culto, veneración y oración, y a la vez funge como la patrona de América Latina tras la proclamación de Pío X en el año mil novecientos diez. La historia de esta celebración para la religión católica inició en México, sin embargo, como mencionamos previamente, es una fiesta que se ha extendido al resto de América Latina y en diversos rincones del mundo. Para el año mil quinientos treinta y uno, la Santísima Madre se apareció cuatro veces a San Juan Diego, pidiendo que se construyera una iglesia en su honor. La última vez que se apareció a Juan Diego fue el doce de diciembre de mil quinientos treinta y uno, ella colocó un arreglo de rosas en la tilma de San Juan Diego, que luego él llegó al obispo, y al mostrarle las flores, quedó plasmada la imagen en su tilma de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y patrona de Latinoamérica. Así que mis felicitaciones a todo el pueblo mexicano, todo el pueblo latinoamericano, todas las guadalupes, a todos los guadalupes, hoy doce de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Nosotros con esto ponemos punto final a esta emisión de Tu Mundo Hoy. Yo soy Alfredo Suárez, no sigan antes invitarlos a que se suscriban y activen las notificaciones de Tu Mundo Hoy para que se mantengan al día con la noticia las veinticuatro horas. Yo soy Alfredo Suárez, me despido, hasta una próxima oportunidad.